Una despedida Un arroviaje, una sonrisita Para parquear y no quiero ver Que tengo sin nada de mí Una salida, un reportaje Quiero para mí, para este viaje Quiero estar junto a ti Yo te explico amigo Que en este viaje Yo me cuidaré Aun con tu imagen te recordaré Porque siempre has sido mi amor Recuérdame En mi mente, cuero es tuyo y tendré Volverás pronto a ser Muestra llave la realidad Y asumiré Yo te explico amigo Te recuerdo Amigo, siempre te daré Donde quiera que viste Amigo, te recuerdo también Aquel que me ayudó cuando quise caer Recuerdame En mi mente, cuero es tuyo y tendré Volverás pronto a ser Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Más allá de mi mente, cuero es tuyo y tendré Gracias.